En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el informe de la Defensoría advierte que es Córdoba, donde penosamente se concentra el mayor número de atenciones por feminicidios con 49 casos. En su orden le siguen los departamentos de Cundinamarca y Putumayo con 38, Magdalena, Meta, Atlántico, Valle del Cauca y Chocó. Entre 2019 y octubre de 2022, la Defensoría del Pueblo ha atendido 478 casos de tentativa de feminicidio y 346 de feminicidio. En ese mismo periodo se atendieron 18,680 casos de violencia basadas en género contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, de las cuales el 76% corresponde a mujeres y el 24% a personas con orientación sexual e identidad de género diversas. El tipo de violencia que predomina es psicológica, seguida de la física, la económica, la sexual y la patrimonial.